Gracias por todo. A ustedes, gracias. Fui en la Copa Mundial de Yokohama, Japón, en el año 2017. Interesante de esta foto es que no es con el fin de mandarla a ningún concierto, sino parte de un proyecto personal, una idea que yo quería hacer, junto con la Modemus, por el mero placer de hacer ninguna presión más allá de eso. También, obviamente, me gusta mucho la femenina, desde la sensualidad, de verdad, por qué no, perversión de la naturaleza. ¿Les ha pasado, chicos, que te dicen en la escuela o te dicen tus profesores o te dicen tus colegas que las cosas tienen que ser de cierta manera? Regla de fotografía básica, pueden romper, pero siempre y cuando las conozcamos, ya podemos hacer lo que queramos con ellas y decidí aquí, Morpheus, por el otro. Por eso le quise poner aproximadamente millones de fotografías que se suben a Facebook. Entonces, ¿cómo le podemos hablar para que nuestras imágenes, que nos gusta la fotografía o que alguna de nuestras fotos sea más memorable? En la mente estética o creo que una imagen puede ser técnicamente muy que lenguada, dominación, pero el cómo combinamos lo que elegimos o el sujeto que tú quieres comunicar en la fotografía, y si no lo tienes, que te reconozcan o que te busquen. Es difícil porque al inicio de nuestra carrera como fotógrafos, todos nos gusta, queremos hacer todo, y todo es padrísimo, y ayer estábamos todos tomando fotos a la luna, y si hay una marcha zombi o de las Catrinas, pues también está padre, o está la marcha de lo que ustedes quieran y hay que ir a fotografiarla. Todos nos llaman nuestra atención y nos gusta también la foto de modelos y nos gusta la foto de mascotas y la foto de producto y todo nos gusta. Entonces, ¿tener un estilo propio significa renunciar a hacer fotos de todo lo demás? ¿Tendríamos que dejar de hacer un montón de cosas que me gustan en aras de encontrar mi propio estilo como fotografía? ¿Ustedes creen eso? Sí, unos dicen que sí, otros veo que dicen que no. Es un poco de ambas, es un poco de ambas, porque no quiere decir que vengas que dejarlo de hacer, pero a lo mejor sí darle más énfasis a aquello que quieres que te conozcan. Muchos de ustedes, chicos, me han comentado que les encanta la foto de bandas o de conciertos, y entonces vete por ahí y pégale durísimo por ahí, o a quienes les gusta la fotografía de viaje, más documental o street photography, salir a la calle a tomar imágenes, entonces dale muy duro por ahí, aunque hagas todo lo demás, pero dale más duro por ese lado. Es como una banda que tiene su línea, pero también de pronto se puede dar el lujo de hacer lo que quiera o tocar otras cosas. Entonces yo me he ido por esta línea, la línea que es retrato femenino, con toques de misterio, con toques tal vez erotismo, medio dark, que es lo que más me gusta. Y todo esto requiere bastante producción, es foto construida, no es que te encuentras un unicornio en la calle y ah, espérame, te tomo la foto. A lo mejor sí te la encuentras, pero no va a estar el fondo que quieres, no va a estar la luz que quieres. Yo, se me dificulta mucho tomar fotos en situaciones que no controlo, no soy muy ansioso, entonces prefiero tener un ambiente controlado, como es el estudio, una locación en la cual entonces requiere producción. Son un tipo de fotografía diferente que no se oiga nada. Un ejercicio que me gusta hacer siempre es este, que es ubicar dos escenarios en el cual es todo lo que tienes, imagínense por un momento que tienes a tu alcance todo el dinero, todo el dinero que necesitas, el tiempo, los recursos, los modelos, el espacio, las locaciones, el equipo, tienes la cámara, los lentes, la luz, todo. Y ahí, en ese escenario A, que es hipotético, es hipotético, la mente no está lidiando con limitaciones, entonces es un escenario ideal en el cual puedes dar rienta suelta a tu imaginación. Si tú estás pensando que no tienes dinero, o no tienes la cámara, o no tienes los recursos, tu creatividad se va a ver también minimizada. Es mejor pensar locamente que si tenemos todo lo necesario, y a ese yo le llamo el escenario A. Pero también, tristemente, o no, hay un escenario B, que es el escenario realista. Disculpen que ando con una gripa tremenda, y me dificulta un poco, pero… Y en este escenario B, es un escenario real en el cual vamos a pensar en una versión mínima de ese proyecto, que sea lo suficiente para cumplir el objetivo y no sentirnos frustrados. Porque, obviamente, al no tener todo lo que nosotros necesitamos, muy probablemente digas, mejor no lo hago, mejor no hago nada. Me voy a esperar hasta tener todo lo que necesito. Y eso nunca va a suceder, nunca de los nunca. Aunque tengas todo el dinero, de todos modos siempre van a existir limitaciones. Dice que el escenario B es una situación real en la que existen todo tipo de limitaciones, y hay un concepto que se llama MBP, o el Producto Mínimo Viable, es decir, la versión austera del A, que es tu carta a los Reyes Magos. En este sí tienes… A lo mejor no tienes las 20 modelos guapísimas que querías, pero tienes dos, o tienes tres. Y no tienes una cámara de última generación, de la gama altísima de la marca que quieras, pero tienes una cámara que cumple bien el cometido. A eso me refiero con… Yo esto es un ejercicio que siempre hago, porque todo el tiempo estoy tratando de acercarme más al escenario ideal. Y sé que no lo voy a alcanzar, porque la generación siempre está más adelante, pero bueno, es importante tratar de buscarlo, ¿no? Obviamente mi escenario A sería esto. ¿Vieron? Déjame le pauso, porque estaba ahí la mansión esta de Guillermo del Toro, ¿no? en Crimson Peak y como me gustaría tener una locación como esa, con un castillo medieval o un castillo del siglo XIX, y todos esos vestuarios y esos escenarios, pero dices, bueno, no, no tengo esa mansión, pero tengo mi estudio, ahí está. Y mi estudio pues está chiquito, es una habitación tal vez de cuatro metros por tres metros, pero al menos tiene las cuatro lucecitas o seis que ven ahí. y pues ahí podemos trabajar perfectamente. Es decir, sacar el mejor partido de lo que tengamos. Y en ese estudio tan chiquito, se ha podido hacer todas las fotos que ustedes ven. Por ejemplo, las que siguen, esa. Esa foto se hizo en ese estudio, con recursos limitados. Y me salí al parque a buscar hojas caídas de los árboles y la gente se te queda viendo como si estuvieras loco, con tu bolsa de basura echando hojas y dicen, bueno, ¿para qué las quiero? Y bueno, tú no sabes, güey, qué voy a hacer con ellas. Y el baúl ahí de la abuelita y la maleta de La Lagunilla, hablaban los chicos de DJs de La Lagunilla, pues de ahí hay muchas cosas. Hay que ir varias veces a encontrarse cosas. El vestido es un vestido de novia usado, que una chava que se casó, pues ahí lo tenía. Dice, no lo uso, te lo regalo, o te lo vendo, te lo presto, lo que sea. Y la peluquita es de cualquier tienda de disfraces. En fin, no se necesita un presupuesto tan enorme para poder hacer una producción. Y todas esas. Están pasando muy rápido, pero aquí las tengo mejor en el PowerPoint. Entonces, la creación, nosotros somos creadores, todos los que estamos aquí queremos ser creadores de imágenes. Entonces necesitamos, para crear, requerimos investigación. Necesitamos investigar historia, necesitamos investigar cine, necesitamos investigar películas, obras de teatro, libros. ¿Qué más? Cómics. Juegos. En este tipo de fuentes vamos a encontrar influencia. Y influencia no significa que estamos copiando. Mucha gente ve como que el... Un chico me comentaba que le dijeron sus colegas, es mejor que no veas fotos de otras personas porque te vas a influenciar y vas a terminar haciendo la copia de ellos. Es el consejo más pendejo que he escuchado. Porque la creación no viene de la nada, jóvenes. Este... La creación viene de algo. O sea, indudablemente, cada uno de nosotros que hemos leído un libro o vemos una película, salimos inspirados, ¿cierto o no? Y sales de la sala de cine o sales... Terminas de leer el libro que te gusta o de jugar el juego que más te gusta y sales con las ganas de hacer cosas. Y esa chispa creativa salió... Fue detonada por algo, por algo que ya existe. Dicen por ahí que estamos parados en los hombros de gigantes. Inclusive los científicos siempre que investigan algo se basan en las investigaciones de alguien que existió antes, ¿no? Los inventores y así. Entonces, no tengamos miedo de basar nuestro trabajo o de inspirarnos en otras personas. Por ejemplo, a todos nos gusta Tim Burton, ¿cierto? Habrá quien no, pero la mayoría sí. Tim Burton... Saben ustedes... ¿Han visto la película El Gabinete del Doctor Caligari? ¿Y de qué año es? 1920. Y ahí aparece un personaje que claramente... Cesare, el personaje... Cesare es claramente la influencia de personajes de Tim Burton o el mismo Doctor Caligari se podría visualizar. Si lo vemos lado a lado con el pingüino de su versión de Batman, se parecen muchísimo, tiene muchos elementos, pero no quiere decir que el señor sea un copión, sino que él está basando su estética visual en algo que existió antes. El mismo George Lucas o el mismo Quentin Tarantino todo el tiempo están haciendo guiños intencionados a aquellas influencias que más les inspiraban. También las experiencias de vida son importantes, que son los viajes, el conocer personas, el platicar con personas, con otros fotógrafos, asistir a eventos como este. No hay nada que nutra más la creatividad como las experiencias personales. De ahí se derivan los conceptos, las ideas... Ay, muchas gracias. Normalmente soy muy gritón, pero aquí estoy bastante mesurado. Hola Beto. Estoy reconociendo a varios amigos queridos. Todo esto se tiene que transformar en un resultado tangible. Muchas personas dicen por ahí, es que me roban mis ideas, me roban mis conceptos, voy a tener que ir a registrar mis ideas para que no me las copien. Y pues, no sé si alguien ha intentado ir a registrar al autor, pero si tú llegas y quiero registrar una idea te va a decir no se puede, eso no se puede, las ideas no se pueden registrar, se pueden registrar las obras. O sea, la idea plasmada en algo. Entonces, si no hay resultado, si no, nada más nos estamos divagando ahí con el quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto y no lo hago, no hay ningún resultado, una sesión de fotos, un video, cortometraje o algo, pues no vamos a poder plasmar nada de lo que queremos decir. y eso ya es la gestión, producción, ejecución. Gestión, hablo de conseguir lugares, conseguir que nos presten o nos renten un espacio, un estudio o una locación, etcétera, producirlo y realizar el proyecto. Obstáculos a los que nos enfrentamos, pues ya lo dijimos, que no tenemos lana, o no tenemos los conocimientos necesarios para los cuales hay que siempre estarnos preparando. O sea, está muy padre ser creativo, pero también el conocimiento o la técnica nos va a ayudar a poder realizar lo que estamos queriendo hacer. Si yo quiero hacer un cierto tipo de fotos y no sé cómo hacerla, pues investigo. La lana, el tiempo, las personas, el canal, es decir, dónde mostrarlo, dónde sacarlo, dónde exponer, dónde hacer nuestro trabajo, dónde exhibirlo, dónde darlo a conocer. ¿Han participado ustedes en exposiciones colectivas o individuales? ¿Han intentado enviar su trabajo fotográfico a concursos? ¿Lo han hecho? Es importantísimo mostrarlo. Y hoy en día hay muchísimos canales para hacerlo. Y los miedos son los principales obstáculos. ¿El miedo a qué? A que se burlen de nosotros. El miedo a que no salgan las cosas como queremos. El miedo a equivocarnos, el miedo a hacer el ridículo. Y créanme que cuando se pierde ese miedo a hacer el ridículo, ya no hay nada que te haga daño. Y lo mejor es burlarse hasta un poco mismo de uno mismo. Un poco de uno mismo y de esa manera ya no te cala nada. ¿Saben lo que es tener un canal de YouTube? Y sí, normalmente la gente que sigue el canal es muy amable y es muy buena onda y te hacen comentarios padres, pero hay quienes hacen comentarios bien gachos. Pues todo eso, pues hay que aprender a capotearlo, a dirigirlo. Hola, a que no te afecte, a que no te bajonee. Y este tema del dinero es importante porque yo pienso que tenemos que tener como dos líneas. Una línea comercial de fotografía, si es que queremos ser fotógrafos profesionales, es decir, vivir de la foto, si tenemos que hacer proyectos para clientes. Y esto implica crear líneas de negocio que sean rentables, que puedan tener un mercado meta en el cual podamos percibir lana para poder financiar nuestros proyectos personales, que son más artísticos o que son de autodescubrimiento y que nos van a permitir expresar lo que queremos. Desgraciadamente, y me detengo aquí un poco, muchas veces este de acá, el de los proyectos comerciales, decimos, voy a dar fotografía de sesiones o de eventos, pues algo barato, para que me caiga chamba fácil y rápido, y muchos fotógrafos que yo conozco dicen que tienen mucho trabajo todo el tiempo y poco tiempo o casi nada para poder hacer sus propias cosas. O sea, pusiste el estudio de fotografía para hacer las fotos que tú quieres y nunca tienes tiempo y eso es bien triste. Y el que da barato de acá por tener chambas, pues a lo mejor sí tiene un montón de trabajo pero nunca tiene lana. Y ese fue el video que más les ha gustado ahí de mi canal, ¿no? El de cómo cobrar. Es decir, porque precisamente habla de esto, ¿no? Que te dicen, no, da barato para que tengas muchos clientes, pero ¿qué sucede? Que esos clientes nunca van a estar de acuerdo, nunca van a estar dispuestos a pagar lo que realmente cobras, porque tú entraste a ese juego que es el Océano Rojo, en donde el que da más barato es el que te gana la empresa, ¿no? O el cliente. Pero de ese Océano Rojo, pues nunca se puede salir o casi nunca. La guerra de precios. Entonces ahí es donde tienes que tomar decisiones difíciles y una de ellas es qué clientes realmente quiero y qué clientes ya no. Fíjense que a mí me pasaba esto, ¿no? Los primeros clientes que yo tenía estaban acostumbrados a un precio por sesión o por taller o por lo que fuera y cuando decides subirle radicalmente, y hablo de no cinco pesos, subirle al doble o al triple de lo que cobrabas. Así de drástico. ¿Qué sucede? Que dicen, estás loco, yo ya no puedo pagar eso. Y si tú quieres mantenerte en ese nicho de mercado, pues dices, no, pues mejor sí, ahí me quedo. Pero si tú estás persiguiendo realmente lo que quieres, no te va a importar que esos clientes realmente los vas a perder. Y eso me pasó a mí, los pierdes por completo. Ninguno de esos clientes de antes ha regresado conmigo. Pero no me importa, porque lo que estoy buscando son clientes que realmente estén dispuestos a pagar lo que yo quiero hacer. Entonces, por eso es que en mi portafolio no muestro nada del trabajo que hacía para clientes anteriores. Y de hecho, solamente van a ver fotografías darks, no van a ver la fotografía de las galletitas o de las gelatinitas, que hacía yo muchas fotos de industria de alimentos, pues todo eso ya quedó fuera del portafolio, ya no, ya ni siquiera lo voy a mostrar. Y estos son como intentos de hacer fotografía más comercial, según yo, ya no tan darks, hasta le puse de nombre, portafolio no tan darks. Tratando de que tuviera más color, que fuera un poco más fresón. Y esta foto de acá de María Antonieta, una María Antonieta medio punk, que tiene sus converse, ¿ya la vieron? Tiene sus converse. Esa foto me ayudó a aterrizar un proyecto bastante padre con cómics, precisamente, que son una empresa que el color es importante, o si no es que lo más importante. Porque a la hora que yo llevo mi portafolio con ellos, todos dicen, oye, pues, eso nosotros no estamos buscando. Pero ya cuando vieron esto, dijeron, ah, ok, sí podrías hacer lo que necesitamos. Y vuelvo a lo mismo. Esta foto de producción, pues tiene bastantes cosas invertidas, porque, pues, hubo que comprar el sillón, que es de la casa, ¿no? Le dije a mi esposa, vamos a comprar ese sillón. Dice, no te hagas, güey, tú lo quieres para las fotos. Pues sí, pero también para la casa. Pero, pues, es un poco jugarle a las dos cosas. Compras cosas para la casa, para ti, pero también las vas a usar para tu producción. Pues porque no tienes a nadie. Cuando tú eres independiente, tú eres tu propio productor. Y entonces te vas a la parisina a comprar esas telas, y le buscas y conoces a alguien que haga a lo mejor unos cojines, o tú mismo los haces, y es muchas vueltas a la lagunilla, y con reunir los elementos que tú necesitas para hacer tus fotos, ¿no? Otro proyecto que fue importante en mi evolución de esta carrera fotográfica fue el publicar un libro. En el 2014 publiqué ese libro que ven ahí, que es un libro de fotografía erótica, que hubo que financiarlo igual con recursos propios. Y es un error tremendo porque fui al banco a pedir prestado y pues es la cosa más estúpida que pude haber hecho porque no conocía en ese entonces a Fondeadora, si no lo hubiera intentado por ahí. Pero a lo que voy es que es muy caro. Y es un error, finalmente es un error. Haberlo hecho de esa manera fue un error. Financieramente hablando, el proyecto no es exitoso, pero hablando de portafolio, de currículum, de encontrar puertas o de encontrar cosas positivas, para mí eso sí fue un éxito rotundo. Si puedo volver el tiempo atrás y hacerlo diferente, obviamente sí, sobre todo de la cuestión del financiamiento, pero si no te arriesgas y no te arriesgas a cometer errores de pronto, un poco… está fallando un poco. ¿Se entiende lo que…? ¿Sí? Siento que… A lo que voy es que no siempre tienes todo seguro, hay riesgo en todo proyecto, todo proyecto tiene riesgo. Y el riesgo es… Gracias. Y el riesgo es que no salgan las cosas como uno quiere, pero a veces salen mejor. Y el libro es una de ellas. Yo estoy muy agradecido con este libro, me encantó hacerlo. Todo fue hecho, les decía, en mi estudio chiquito, con una cámara que no es ni siquiera la top, top, así chingona que se puedan imaginar, es una… digamos de Nikon una gama media, es de 7000, es decir, ni siquiera es la más alta. con iluminación de batalla, no es equipo tampoco de gran presupuesto, ¿no? Son luces que están al alcance de muchos de nosotros. Y los modelos, lo principal, son personas que se adhirieron al proyecto por el gusto de hacerlo, de formar parte del proyecto, ni siquiera son personas que me estaban cobrando, son personas que quisieron participar en él y encuerarse, sobre todo. Tratando de representar un poquito de fetichismo, un poquito de decadencia y escenas medio… este se llama la noche anterior, o no sé qué pasó, o no sé cómo llegué aquí. Y para todas las ideas hay gente loca que se avienta, ¿eh? Y lo que está haciendo este amigo es que le está insertando unas agujas en el pecho a la chava, que es su pareja. Él es perforador profesional, no lo hagan en casa. Hay que ser profesional para eso, ¿eh? Y esto es el resultado, ¿no? Sí, tratar de representar el dolor combinado con el goce un poco, ¿no? Claro, no es del agrado de todos, yo esperaba esa reacción. No soy ajeno. A lo que me refiero es que siempre que hay una idea loca que un fotógrafo quiera hacer, o un artista quiera hacer, siempre hay otro loco más que le sigue la corriente. Y este es un calaro ejemplo. Le digo, ¿te duele? No, 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 para nada. No, no, no. Dice que le gustaba. Y estas son otras fotos de nuestro equipo de producción aquí. Me encanta trabajar con maquillistas o maquilladores, como se les llama. Gente que le encanta transformarse en otra cosa, que les gusta convertirse en monstruo, en alien, en lo que sea. Que no les da miedo salir en fotos y ser otra persona, realmente. Esto a veces es difícil y las modelos o los modelos que son de agencias y más triple A y todo esto, generalmente no aceptan salir en estos proyectos porque están muy instalados en esta cuestión de soy guapo o soy guapa y quiero verme guapa siempre en una foto. Entonces, si me vas a poner cosas así de monstruo, zombie o quieres que me vista raro, así como la extraterrestre esta que está aquí, de pronto no están tan abiertos a hacerlo. Pero las personas con las que me gusta trabajar son más aventadas, no les da pena, no les da miedo y también están bien locos. Son un poquito del… ella es mi esposa Eli, aquí está maquillando. Aquí estamos en el estudio también, en donde les decía que hicimos esta foto. Digamos que este es el antes y este es el después, que es una de las sesiones que más me gustan. Vean, no me pregunten qué es o quién es o qué está haciendo porque no lo sé. O sea, la visualicé la imagen nada más así, como decir, bueno, a lo mejor atrapada o está queriendo dejar entrar a alguien o queriendo salir o… No sé, ¿qué les transmite a ustedes? Yo prefiero dejarlo así. ¿Cómo? ¿Un poco Alicia? Ok. ¿Qué les transmite chicos? ¿Melancolía? O sea, a veces es mejor dejarlo abierto, no tratar de inducir una interpretación a las personas. Y aquí está dormida o muerta. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, está dormida. Y… ¿Alcanzan a ver, ustedes adivinan de dónde viene la luz en esa foto? ¿De atrás? De la derecha. ¿De atrás? Observemos la sombra de la nariz. Es la que nos dice de dónde viene la luz. Exactamente. Tú estabas en lo cierto, la veas de aquí, como de la altura de la frente hacia acá, ¿no? Ese es un alumbrado clásico, se llama Paramount, y es muy usado en las películas desde Hollywood clásico, y a eso me refería un poco con lo que les decía de la técnica, ¿no? Que… Si queremos hacer algo, por muy debrayado que sea, o por muy loco que sea, o por muy extraño, si lo justificamos un poco, le añadimos un poco de técnica. Que si lo ve algún profesor o alguien que sepa mucho de fotografía y que diga, oh, mira, hiciste tal cosa, dice, sí, sí, eso es lo que estoy empleando, esa técnica, entonces se siente como más justificado nuestro trabajo, dicen, ah, mira, no nada más estás haciendo locuras. Esto es un poco de trabajo que sí es para marcas, pero son marcas igualmente alternativas, son marcas de ropa, como de playeras de heavy metal o de playeras de grupos y todo esto, o de ropa gótica. Y este cuate es de una, de una publicidad, de una barbería de ahí por donde vivo, de la colonia del valle. Y entonces significa que si hay clientes, a lo mejor no son, estos son clientes pequeños si ustedes quieren, pero son clientes que están pagando por una fotografía que se puede usar para alguna finalidad comercial también. O sea que no nada más, no nada más es puro expresar y es mi rollo, sino también se puede vender. Y bueno, también apareció, aproximadamente hace un poquito como año y medio que inicié mi canal en YouTube. Y primeramente lo hice en Vimeo porque yo quería pensar que Vimeo era más nice y así. Y pues no, para nada, el YouTube es el chido para hacerle un canal y que es para sorpresa mía porque yo no le daba ningún crédito a YouTube. Yo pensaba que no era verdad esto que decían de que puedes tener más alcance a través del YouTube y ganar dinero a través de YouTube. Y pues me voy encontrando con que sí, a estas alturas el YouTube tiene casi 50 mil seguidores y un millón y medio de reproducciones. Claro, si fuera Yuya, si yo fuera Yuya, eso lo tendría en un video. Pero pues no, no soy Yuya, evidentemente no. Pero vamos, para un tipo que habla de fotografía con videos de una hora y que no está realmente tan agraciado, pues no está mal. Que puede darle un poco de hueva a muchas personas un canal de este tipo. Pero está, digamos como decían los chicos DJs, pues cada canal tiene su nicho de mercado. Y pues los fotógrafos somos un nicho bien específico y pues aquí están los… Les quería compartir un poco de estadísticas, cómo se reparte, vean cómo son la mayoría hombres. Y de una edad entre 25 a 30 años, ya vieron. Pero por mucho. Y los chiquitines, los que siguen a los DJs y todo eso y a los que hacen games y todo eso, pues ni me pelan. No importa, pues ellos ya crecerán y ya les interesarán otras cosas y a lo mejor ya… Y los 18 a 24 también está ahí presente. Los 35, digamos que este es como mi nicho, los caballeros de la edad media. 35 a 44 y ya los veteranones ya de 55 en adelante, pues también son un poquito menos. Esa es la distribución del mercado. Y pues si hay más caballeros, yo no sé qué hacen o cómo se las arreglan con sus esposas de estar viendo horas canal de fotografía y a lo mejor ni les hacen caso. Un cuate me dice, dice, llevo tres días seguidos viendo tus videos. Híjole, pues no. Está padre, pero te van a divorciar, hermano. Espero que no te metas en problemas por ver tanto YouTube. Y esto es un poco de la gráfica. No sé, ¿alguien de ustedes ha intentado tener un canal o tiene su canal de YouTube? Y están en el despegue, en el inicio, ya tienen un chorro de seguidores. ¿En qué etapa estarían? ¿Quién está empezando su canal? Así empezando de que lleve uno o dos videos. Así, no más de 10 videos. Porque 10 videos, 15 videos, pues se podría considerar que es todavía… Pero si ya pasaste unos 20 videos, 30 videos, pues ya estás… Quiere decir que ya tienes cierta constancia. Y esta gráfica es interesante porque los primeros puntitos estos de acá representan como tres meses. Y obviamente esto es bastante desmoralizador. Que inicias y tienes ahí uno que otro que empieza a ver tu canal y te empiezan a llegar uno que otro comentario. Pero en esta etapa que es la prueba de sobrevivencia, pues la mayoría tiran la toalla. Porque en ningún momento despega o no sientes que despegue. Y de pronto ocurre esto, que de un periodo a otro ya… La diferencia de este punto a este, pues es muy grande. Y se da de repente, como que no es posible preverla. Porque los que hacen, o los expertos del YouTube, te dicen que no es bueno buscar hacer contenido viral. Porque no hay una fórmula exacta para hacer contenido viral, más bien es contenido de valor. Y a lo mejor vas más lento, pero sí vas creciendo gradualmente. Y en algún momento ocurre ese que se llama tipping point, que es donde despega la gráfica. Y ya de ahí empezó a crecer. Y han ocurrido algunos saltos interesantes de periodos a otros. Pero ese es como se ha conformado la respuesta en YouTube. Que obviamente, pues, este punto de hasta abajo es noviembre, porque apenas vamos en proceso, por eso se ve tan bajito. Pero la idea es que va a terminar parecido a los anteriores. Entonces, si alguien está en esa etapa de iniciar el canal y se siente a punto de tirar la toalla o desmoralizado porque no ha alcanzado el nivel de reproducciones que desea, pues no, se desanimen y sigan trabajando porque en algún momento va a poder ser. Y esto del YouTube, combinado con lo del libro, combinado con lo que les había hablado, pues me ha dado muchas sorpresas agradables, que es la que les decía, la más grande es la de participar en el Mundial Este de Japón, la Copa Mundial de Fotografía, el participar en grupos de Facebook, de fotógrafos, participar activamente, ser un miembro de la comunidad fotográfica, el asistir a eventos, el capacitarnos. Aquí estamos en algunos eventos padres. Y quiero terminar mi presentación con algunas frasesillas, o más bien esto es, no le voy a poner una por una porque qué hueva, son muchas, pero es que se ve más padre completo, porque es como una nube, como de esa tag cloud, se ve más padre así como, digo, yo no soy diseñador, pero ahí me inspiré en hacer esta nube de palabras. Y son como un poco de las frases que siempre trato de tener en mente y que se las comparto, no sé. Creo mucho en ser selectivo, ser selectivo con los clientes, ser selectivo con los proyectos, no tirarle a todo. Es como el béisbol, si le tiras a todas, terminas ponchado, lo más probable. Hay que esperar la buena, así decimos en el béis, ¿no? Espera la buena, espera la tuya, y a esa sí, rájale con todo, ¿no? Establecer tu precio, no andar, bueno, a ti te cobro cinco pesos, a ti te cobro tres, a ti te cobro uno, a ti te cobro diez, porque tienes más lana. No, 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 tú establece tu precio, esto vale mi producto, y si te alcanza bien, y si no, lo siento mucho. Eso parece un poco cruel, pero así tiene que ser. Evita el excesivo perfeccionismo, yo soy enemigo del perfeccionismo, enemigo, total. Porque el perfeccionismo, cuando es… No es lo mismo ser bien hecho, tratar de hacer las cosas lo mejor posible, que eso está bien, y que el perfeccionismo paralizante, que no haces nada. Todos tenemos un amigo perfecto que no hace nada, ¿cierto o no? Y… O somos ese amigo perfecto. Yo sí conozco muchos así. Y no traigo tus influencias todos los días, esto de seguir las reglas, pero al mismo tiempo romperlas, es un poco paradójico, un poco contradictorio, pero yo creo mucho en eso. Desarrollar el estilo, aceptar la crítica, sin la crítica no somos nada. O sea, es importante mostrar nuestro trabajo a alguien que tenga criterio, y decirle, maestro, dame con todo. Amigo, dame con todo. Dale con todo. Sí, sí, así. Aunque suene mal. No, a la foto. Bueno. Y no defendernos, porque apenas te están criticando tu foto y… Ah, pero… Oye, la veo medio desenfocada. Así era, así era. Ese era el concepto. No, 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 no. Y aceptar la crítica de quien sea, no necesariamente tiene que ser alguien muy… que consideremos por encima de nosotros. La crítica puede venir de cualquiera. La opinión. Y algo que, lo que yo creo mucho también, y me gustaría dejarles un poco como reflexiones, el invertir en tu trabajo. Queremos hacer portafolio, el arma principal de un fotógrafo es su portafolio. Y el portafolio no es las fotos que voy tomando y me gustan y las voy metiendo al portafolio. El portafolio debe ser la selección de lo mejor, de lo mejor que yo tengo y de lo que yo quiero vender. Entonces, para ello, si quiero un portafolio que sea capaz de captar los clientes que yo quiero, si yo tengo actualmente clientes que me pagan mil pesos y quiero clientes que me paguen 20 mil pesos, entonces mi portafolio se tiene que ver de ese tamaño, de ese perfil, de esa calidad, con ese tipo de hechura, con ese tipo de trabajo. Entonces, sí hay que invertirle. A veces hay que pagar los modelos, hay que pagar a quien maquilla, hay que comprar vestuario, hay que rentar locaciones o rentar equipo. Imprimir. Siempre es importante imprimir nuestro trabajo. Si están de acuerdo que en esta era es difícil que imprimamos, normalmente la foto llega hasta verla en un monitor y subirla a una red social, y hasta ahí llegó, ya no paso de ahí. Pero, ¿quién de ustedes suele imprimir sus fotos? Excelente, y los felicito porque ahí es donde, una foto impresa es donde realmente se ve si está bien realizada. Sobre todo bien impresa, no en el SAMS, ni en el COSCO, ni en el Lumen, una impresión padre. Y es parte de invertir en nuestro trabajo. El networking, el branding, hacernos un logo, hacernos nuestra empresa, darle una identidad, todo esto. Aprender de nuestros errores y seguir aprendiendo todos los días. ¿Alguna pregunta, chicos, que quieran hacer? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Yo creo que ha sido de siempre porque cuando yo era chavito, me esperaba que mis papás se durmieran y me paraba en la noche a prenderle a la tele a ver qué había. Y normalmente había películas picosas. Sí, no, pues es que hay películas que obviamente no están en horario regular y pues ves pelis de pronto un poco fuertes zonas y se paraba mi mamá y me regañaba. Pero de ahí yo creo que un impulso como muy de siempre. Y lo más padre o lo que me orilló a hacer esas fotos es que me di cuenta muy pronto que las podía hacer. O sea que, vamos, trataba de no ser vulgar en ningún momento porque hay una delgada línea entre ser un desnudo artístico y una porquería. Es muy delgada la línea. Y ¿sabes qué? La mejor manera de saber que no estás haciendo porquerías es mostrarle tu trabajo a las mismas chicas. O sea, si una mujer te dice tus fotos son vulgares es porque son vulgares. Como que los caballeros no somos tan selectivos o tan percibir detalles finos de ese tipo de cosas. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí. Oye, disculpa, tengo dos preguntas rápidas. ¿Tú no tocas en molotó porque eres igualito al de... ¿Cómo se llama? Al Pepe, ¿no? Bueno. ¿No eres? No. Él, 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 él me imita. Ah, ok, ok. No, no es cierto. Nos parecemos mucho, pero sí. Sí, sí. Bueno. Hasta firmé un autógrafo a nombre de él un día. Espero que no se enoje. Y otra es que yo tengo un primo que le gusta así, este, tomar fotos, o sea, pero de nudismo y no sabe dónde ponerlas. ¿Dónde publicarlas y ese tipo de cosas? ¿Dónde se podrá? ¿En Facebook? No, porque te las tumban. En Tumblr. De hecho, él está aquí si luego sí quiere decir algo, pero es medio tímido. El amigo de un amigo. No, sí. En Tumblr, en Flickr también se puede. Tumblr es una buena red para ese tipo de fotografía. Pero que lo sigan verdaderos artistas porque luego siguen puro depravado, ¿no? Claro. Bueno, hay redes profesionales como 500px o Behance que son redes para fotógrafos, o DeviantArt también es una buena red de artistas. En DeviantArt hay puros artistas. Oh, ya. Ok. Pues muchas gracias. Gracias, gracias a ti. ¿Quieres registrar las fotografías? Todas las fotografías que hacemos para mostrar al público, no nada más estas, sino todas, deberían registrarse. Y lo más adecuado es ir al Indautor. No sé si lo hayas hecho en algún momento. Te piden un CD con las fotos que quieras registrar. No se registra de foto a foto individualmente, sino una colección. Tú puedes llegar con tu shooting completo o varias sesiones y lo registras. Con el mismo trámite vale como 250 pesos. Es muy económico. Y sí es recomendable. Gracias. En Dark Beauty. Dark Beauty Magazine tiene una… Tú te metes a darkbeautymagazine.com y tiene una parte que dice submit o mandar fotos, ¿no? Y puedes hacerlo para la versión impresa o la versión online. La versión online me parece que cuesta como 5 o 10 dólares por foto mandarla. Y ellos, ese costo, lo único que implica o lo único que te asegura es que la van a ver. Y tienen un grupo ahí de malhechores, no sé quiénes sean, pero se encargan de evaluarla y decir si la publicamos o no. Y si no, si no sale, no te regresan tu lana. Es decir, es un volado porque podrían decir pues sí, está padre, pero no nos gusta. Y te dan una… Lo que sí te dan una retroalimentación de por qué no. Te dicen, le falta impacto, le falta composición o le falta contraste o cosas de esas. Nada, nada. Hola, soy Carlos, yo sigo tu trabajo porque me gusta mucho. De hecho, yo no soy de comunicación, pero aquí estoy. Muy bien. De hecho, tenía clase, pero bueno, aquí estoy. Muy bien. Bueno, yo veo tus videos, no los he visto todos, está medio cañón, pero quería preguntarte, ¿cómo sabes que ya encontraste tu estilo, que eso es lo que tú quieres ver en tus fotos? Es, va a sonar muy mamón, pero es como estar enamorado. no, sí, tú sabes, bueno, como creador o como artista o como fotógrafo o como cualquier actividad creativa, es característica siempre estar permanentemente insatisfecho y esto es de ley, ¿no? Siempre vas a estar queriendo hacer nuevas cosas, siempre vas a estar queriendo evolucionar, pero llega un momento en que sí ves tu trabajo y te sientes muy satisfecho, en ese momento, al menos pasajeramente, y dices, quiero seguir haciendo este tipo de imágenes, pero a veces necesitas ayuda y esa ayuda puede venir de un externo, yo lo que hice fue y hago desde el 2012 a la fecha, es contratar un curador, la opinión profesional de una persona que es historiadora del arte y tiene, vende obra galerías y así, y le muestro lo que yo considero lo que es mejor de mi trabajo y en esa primera instancia me dijo, estás muy diverso, como que está muy, no percibe una identidad, los curadores consideran, o la gente, los historiadores del arte consideran que un artista debe tener identidad propia, ¿no? no la tienes, entonces la sugerencia de ella fue, ¿por qué no te vas por esta línea? ¿te gusta lo oscuro, toda esa parte? Y le digo, sí, sí me gusta, entonces me sugiere, ¿por qué no la exploras más a fondo y a lo mejor por ahí vas a encontrarlo? Entonces sí necesitas un coaching o una asesoría de alguien que te ayude a tener un poco más de seguridad en eso, a veces necesitamos eso. Gracias. Hola Lalo, mira, a mí me gustaría saber, bueno, que le, bueno, son dos cosas, ¿cuál ha sido tu experiencia estando dentro de las redes sociales? Porque sabrás que sigo tu trabajo desde, uh, ¿no? bastantes años, entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia en los medios sociales en línea, considerando desde los haters en YouTube a la posible censura en Facebook o en Instagram? ¿Cuál ha sido tu experiencia y qué le recomiendas a los, por ejemplo, a los chavos que están aquí que en base a esta experiencia que hagan con sus canales de YouTube o que en algún momento quieran exponer sus obras en una red social masiva porque si bien sabemos Vimeo creo que es el 5% de lo que es YouTube, ¿qué les recomiendas? o sea, en, y en aspecto de viralización, o sea, hacer un video viral no es, tan puede ser famoso un video tuyo como puede ser famoso la caída de Edgar entonces, es muy difícil saberlo y lo del contenido ¿qué conviene más? ¿hacer un contenido para ganar likes orgánicos o hacer un contenido para pagarle a Facebook o pagarle a YouTube para que te viralice muchísimo más? esto pensando en una persona que tendrá 10, 15 videos Pues bueno, en la experiencia de la primera pregunta definitivamente creo que es importante saber para qué es cada red y me queda claro después de varias sanciones en Facebook que el mostrar cierto tipo de trabajo pues no es el canal correcto entonces sí no arriesgarnos a que nos tumben nuestra página que tanto trabajo nos ha costado construir una comunidad o cierta cantidad de seguidores cierta cantidad de interacción no arriesgarla por tener la necesidad de querer subir contenido que no va eso sería un hablo de los desnudos o hablo de fotografías que que infringen las normas comunitarias de Facebook dicho de otra manera pues jugar con las reglas y en cuanto a YouTube yo prefiero contenido de valor creo que es mejor hacer contenido que que te lleguen likes orgánicos seguidores orgánicos y es bueno pagar pero para productos muy específicos yo yo pago publicidad para un curso online de un tema en concreto y ahí sí le asigno presupuesto pero asignarle presupuesto al canal para ganar seguidores o ganar páginas lo he hecho lo hice en una ocasión y no me gustó porque percibí que los likes que llegan no son el target que yo estaba buscando y es preferible tener menos seguidores pero que sean más afines a lo que está uno haciendo que tener muchos que no tienen nada que ver sería la la respuesta Omar esa es una buena pregunta yo era Godínez y fui Godínez muchos años como 15 y en paralelo empecé a estudiar fotográfica y ya y siempre en mi en mi etapa de Godín también tenía chambas de foto de fin de semana en las noches y así lo llevé en paralelo y pues es una friega pero es importante porque ya iba preparando el terreno para ya salirme fui muy temeroso honestamente tal vez por mi edad que que empecé a ser fotógrafo ya un poco rucón que 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 pues si es uno más temeroso de dar pasos de me salgo de chambear y para vivir para emprender me hubiera encantado hacerlo más joven pero pues no se puede me tardé como unos una etapa de transición como de tres años entre que renunciaban no me dejaban bueno si vete pero ven un día a la semana bueno si vete pero quédate por honorarios y bueno si si me quedo no ya me voy y fue una etapa así como de noviazgo de esos que te cortas y regresas como de tres años en aras de no perder mi estabilidad económica e ir construyendo a la par la estabilidad económica a través de la fotografía fue como de tres años o dos y medio más o menos ahorita te puedo asegurar que que full time si es pura fotografía digamos que fue así como muy gradual pero pero es mejor así que haberlo hecho abruptamente y fracasar y regresar como el niño pródigo de ahí mejor no me voy a ti muchas gracias por la invitación chicos y un placer haber estado aquí nos vemos pronto gracias punto com sexta edición del 14 al 17 de noviembre el punto vive la experiencia punto com búscanos en facebook vive la experiencia punto com búscanos en facebook o en twitter como arroba punto com vm el punto que marcará tu futuro y 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 Gracias.